Y como es gente de la comunidad de Geometry Dash y bueno chicos, hace mucho tiempo hice un video sobre el pasado de Rocktop donde les enseñaba las cosas que tenía en su cuenta de Newground que se llamaba Zedmuron por si no te lo has visto el video te lo dejaré en la descripción para que lo vayas a ver el caso es que en su cuenta subió varias canciones que no están en el Geometry Dash pero que pueden aparecer en futuras actualizaciones si vemos en su lista de canciones del 2014 subió la canción del menú de Geometry Dash la que todos conocemos pero lo más interesante es que en su lista del 2015 subió 6 canciones la cual la primera es la canción del The Ball ahora se estarán preguntando ¿cuáles son las otras canciones que subió Rocktop y por qué las subió? hay dos posibilidades de por qué Rocktop subió estas canciones la primera sería para escoger la música perfecta para el The Ball que hay como dos canciones que estarían bien que se hubieran puesto en el The Ball y no la que tiene ahora y la segunda posibilidad es para las futuras actualizaciones de Geometry Dash la cual la verdad no está nada mal esta teoría ya que Rocktop escogió la primera canción del The Ball y aún quedarían faltando 5 canciones como dije hay muchas canciones ahí son 6 y escogió una para el The Ball y puede que la tercera o quinta canción que suena muy bien puede estar en el nuevo The Ball que va a ser algo raro ya que no va a ser el típico eso de colocar contraseña no, va a ser más o menos difícil también si miramos las descripciones de cada canción dice solo pruebas al azar bueno esto no tiene nada de raro excepto que en la descripción de la segunda canción tiene una carita feliz ya que puede que esté en la 2.1 en una futura actualización bueno los dejaré que escuchen las 5 canciones restantes con mínimo de 15 segundos cada una para que no se haga largo el vídeo y espero que comenten cuál de todas estas quieren que estén en una futura actualización del Geometry Dash ¡Gracias! 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 y bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño vídeo ya que me entró la curiosidad si de pronto estas canciones van a estar en una futura actualización de Geometry Dash y bueno espero que me regales un buen like que están dando mucho apoyo en los últimos vídeos que estoy subiendo gracias por ese apoyo espero que comentes a ver cuál de estas canciones cree que están en una futura actualización que son muy pero muy hermosas esas canciones espero que te suscribas al canal divertido lleno de cosas divertidas si no te has suscrito tampoco te olvides de seguir en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este vídeo eso ha sido todo chicos y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!